Hay tres cosas que puedes hacer actualmente para que tu canal de YouTube crezca más rápido Y estas tres cosas están confirmadas por una persona que trabaja en YouTube Hace tan solo unas semanas tuve la oportunidad de tener una plática con un asesor de YouTube Pudimos hablar sobre mi canal, cómo crecer, consejos, etc. Y me dijo específicamente dos cosas que ya estaba haciendo muy bien que me iban a ayudar a seguir creciendo Pero la tercera cosa que me dijo honestamente no me lo esperaba Es más, en ese momento que me lo dijo ni siquiera le creí Pero el mes pasado accidentalmente puse a prueba esta cosa que me dijo Y mis visitas subieron bastantes O sea, ni siquiera le iba a poner a prueba porque no lo había creído Pero eventualmente pasó Hasta YouTube me dijo, óyeme, estás teniendo más visitas de lo normal Lo que ocasionó que yo comenzara a reflexionar sobre lo que me dijo la asesora de si era cierto o no Así que mejor decidí grabar este video y contarte mi experiencia platicando con esa asesora Para que tú también pongas a prueba lo que estoy a punto de contarte Y ver si tu canal también crece en visitas como yo lo tuve el mes pasado Hola nenes, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas No te voy a mentir, yo ya había descartado la idea de grabar este video Me refiero a que cuando hablé con la asesora y me dijo lo que estoy a punto de contarte en este video Pensé, uy, ah huevito, de aquí sale video Pero como ya lo dije, como no estaba convencido con la última cosa que me recomendó hacer Y pues tampoco lo había comprobado para decirte si funciona o no Pues se me hacía un poco imposible grabar este video si no tenía pruebas Pero eso cambió hace unos días Pero primero hablemos de las dos primeras cosas que me contó la asesora Y al final te cuento esta tercera Que la verdad te va a volar la cabeza Recuerdan que siempre estoy dice y dice que deben hacer que la gente comente todos sus videos Pues ahora sé de fuentes oficiales que sí, hacer esto ayuda muchísimo a que YouTube recomiende tus videos Y lo más chistoso de esto es que fue la asesora quien lo mencionó Ya que se dio cuenta que yo suelo responder el 99% de los comentarios en todos mis videos Literalmente en todos Le platiqué que yo siempre intento incitar a que la gente comente en mis videos O que también suelo publicar seguido en la pestaña de comunidad para generar interacción con mis suscriptores A lo que ella me confirmó que sí, esto ayuda muchísimo a estar interactuando con los suscriptores Para que cuando subas un nuevo video YouTube detecte que esas personas están interactuando contigo Por ende, le debe de interesar que ya subiste nuevo video También me resaltó muchísimo que utilizar la pestaña de comunidad es más importante de lo que uno cree Ya que la mayoría de los youtubers solamente ven YouTube como una plataforma de videos O sea, solamente subo videos y ya, ya cumplí Y pues sí y no Pero YouTube lo que quiere es que comience a utilizar su plataforma como un ecosistema completo O sea, que subas videos, hagas publicaciones, hagas encuestas, hagas directos, etc. Básicamente lo que quiere YouTube es que YouTube sea tu plataforma principal de crear contenido Y las personas que lo están haciendo, se está yendo mejor Lo que eventualmente nos llevó a la segunda cosa que me comentó la asesora Lo padre de estas pláticas con estos asesores es que de verdad sí ven tus videos O sea, me imagino que les deben de pedir que investiguen un poquito sobre ti Para poder tener la asesoría y pues poder asesorarte mejor Y ahora, no voy a decir que me felicitó Pero sí sonó muy alegre cuando me dijo que ella creía que yo había tomado una buena decisión Al verme mudado a YouTube para hacer mis streams ahí O sea, no me dijo Ja ja, sí, pinche Twitch está bien feo, ¿verdad? Está mejor el YouTube Ja ja Pero sí me dijo como tipo Sí, es que el streaming en YouTube tiene un gran futuro Qué bueno que tomaste la decisión a tiempo de estar acá de tiempo completo Y pues también me comentó lo que ya les había comentado yo antes Que sí, YouTube premia a los canales que utilizan todas sus herramientas Incluyendo el streaming Así que sí, me dijo que hacer streams en YouTube era muy importante para ellos Yo no soy una persona que haga muchos streams A lo mucho hago dos o tres veces al mes Pero honestamente sí he notado mucho que mi canal creció un montón Desde que dejé de hacer streams en Twitch y me brinqué a YouTube Además de que los días que hago streamings aquí en YouTube También suelo tener hasta el doble de suscriptores que tendría normalmente Y si a eso le sumamos que con solamente tres streams al mes aquí en YouTube Generó lo que ganaba en un mes de streams en Twitch Creo que no pude tomar una mejor decisión Pero ojito aquí Que después de hablar sobre el streaming en YouTube La asesora me dijo algo que, como ya lo dije, ni siquiera le creí Pues pensaba que nomás estaba intentando hacer bien su trabajo Y obviamente hablar bien de YouTube Pero como ya te dije al principio del video Por accidente lo puse a prueba Y si tuve un impacto positivo en mis visitas Pero antes de decirte qué fue lo que me dijo la asesora Tienes que saber que en Owing3D podrás encontrar los mejores diseños para tus streams En paquetes animados con todo lo que necesitas para verte bien en directo También podrás utilizar su herramienta para crear emotes personalizados en menos de 5 minutos Y si utilizas el código DUOD2 o el link de la descripción Recibirás un 50% de descuento en todas tus compras Y apoyas al canal La asesora me dijo lo siguiente Oye, he notado que casi no tienes membresías regaladas ¿Sabías que si logras hacer que la gente utilice estas nuevas herramientas en YouTube Te va a recomendar más? ¿Y yo de qué? Uy sí, cómo no Tú lo que quieres es que le salte dinero a mis suscriptores Y pues como YouTube se lleva un porcentaje Pues todos contentos, ¿no? Y luego dije, pues sí, es su chamba, ¿no? O sea, me imagino que lo tiene que decir Pues porque, pues es su chamba Así que sí, ella básicamente me dijo que yo debía incitar a mis suscriptores A que regalara membresías en mi canal Para que YouTube recomendara más mis directos y mis videos Como ya lo dije durante todo el video Honestamente, no le creí nada Pues simplemente me pareció una estrategia para ellos Para incitar a los creadores a que sus suscriptores gasten Así que pues simplemente le dije que Simón Que lo iba a intentar y que no sé qué En realidad, ni siquiera me acordaba de esto Hasta hace unos días cuando vi el cambio Ya que el mes pasado, o sea, en enero Recibí mis primeras membresías regaladas en algunos directos Y no, yo no las pedí ni nada Agradezco mucho que me las hayan regalado Como ya lo dije, para este tiempo ya ni me acordaba De lo que habíamos hablado en la asesoría Y digo, también puede ser casualidad o no sé Pero sí noté que el canal comenzó a tener más visitas de lo normal Y es hasta raro esto Ya que enero suele ser un mes malo para YouTube Hasta hice más reproducciones en enero que en diciembre Que es uno de los mejores meses para monetizar en YouTube Y ni hablemos de los ingresos que jamás había generado tanto en un solo mes Solo con anuncios de YouTube De verdad me gustaría que comentaran qué opinan sobre esto ¿De verdad ustedes creen que regalar membresías afecta al canal positivamente? ¿O simplemente fue una grata coincidencia? Yo en lo personal sí creo que esto fue más una bella coincidencia Que hayan subido las visitas y los ingresos Honestamente me cuesta mucho trabajo creer que haya sido a causa De que decidieron regalar membresías en mi canal Pero pues también está literalmente a las pruebas Que se indican que justo el mes que me regalaron mis primeras membresías Al canal simplemente le fue mejor En un mes malo No te voy a mentir Tengo los sentimientos encontrados Y no sabía si grabar este video o no Pero ya saben que a mí me gusta compartir todo lo que me sucede con ustedes Ya que pues básicamente lo que dijo la asesora Se cumplió O sea, no me mintió Pero tampoco puedo decirte que sí fue a causa de eso Por favor, comenta qué opinas Y si el tema sobre cómo crecer en YouTube te parece interesante En este video te cuento 8 cosas que debes hacer siempre antes de publicar un nuevo video Para que tengas más visitas y crezcas más rápido Dale click Nos vemos en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!